La parte que corresponde a los trabajadores es una cuantía económica que incluso la Confederación de Empresarios ha pedido en varias ocasiones a las grandes empresas de la ciudad que sea abonada. Sin embargo, compañías como Eulen o Transmediterránea se niegan a bonificar a sus empleados con unas cuantías que fueron pactadas con los sindicatos pero que algunas empresas no quieren repartir. El Partido Socialista asegura que si llegan a la presidencia de la ciudad, esta situación no se volverá a repetir. Se han encontrado con la dejación del Gobierno del Ejecutivo local. Desde el Partido Socialista de Melilla entendemos que el papel que juega la Administración en este tema es un papel determinante. Si soy presidenta de la ciudad a partir de mayo de este año 2015, nuestro compromiso es que todas las empresas que trabajen con la ciudad autónoma van a tener que cumplir el reparto adecuado de la bonificación con sus trabajadores. Para asegurarse de que las correspondientes bonificaciones a las cuotas a la seguridad social son devueltas a los trabajadores, desde el PSOE proponen mecanismos como incluir cláusulas específicas en los contratos, algo que ya sucede en el caso de los convenios firmados con la Administración en Ceuta. Mecanismos tales como establecer cláusulas en los contratos de la Administración o que a la hora de sacar a licitación los contratos de la Administración, que se puntúe que los trabajadores de la empresa perciban todas las retribuciones que les correspondan.